No hay peor ciego que no quiere ver Así dice un refrán muy viejo y ahora te lo doy a conocer Porque viene muy bien contigo igual que un vestido a la mujer Tú no te metas conmigo porque la vas a perder La culpa de todo la tiene tu gente Dicen que tú eres bobo, que no te das tu lugar Pero ellos ignoran que para poder inspirar Hace falta mucho amor y eso no se compra en botica No hay peor ciego que no quiere ver Tú no te metas conmigo porque la vas a perder No hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver, así dice un refrán muy viejo y ahora te lo doy a conocer. No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque viene muy bien contigo, igual que un vestido a la mujer. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, así dice un refrán muy viejo y ahora te lo doy a conocer.